Lo vamos a leer. En el escrito que presentarían al Pleno, los legisladores piden la intervención de las organizaciones internacionales para que antes del 28 de febrero vengan a observar lo que sucede en el país previo a los comicios. Además de pedir a los funcionarios de gobierno que eviten los discursos que generan odio, esto por lo sucedido el domingo, a miembros del FMLN quienes fueron atacados a balazos. Exhortamos a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Unión Europea a adelantar sus misiones de observadores en el marco de las elecciones municipales y legislativas a realizarse el domingo 28 de febrero del corriente año. La mayoría de los parlamentarios que pertenecen a esta comisión política estuvieron de acuerdo y dijeron que este tipo de acciones no abonan en nada a la democracia. Sería bueno que esta institución ese día hiciera una reflexión profunda a toda la sociedad de que se deben de respetar los poderes del Estado independientemente y que nunca más va a haber una agresión. Lo que sí no podemos negar, que ante lo que hasta ahora se sabe de cómo sucedieron los hechos, esto tiene móviles eminentemente políticos y eso no se puede permitir en el país. El diputado de Ghana, Wilfredo Guevara, explicó las razones por las que no darán sus votos en la plenaria del próximo miércoles para publicar el pronunciamiento. Cuando ya le agregaron los demás, donde mencionaban el presidente y el vicepresidente. Ellos dijeron que no están acusando al presidente como autor material, simplemente le hacían un llamado o una recomendación para que no utilizaran a redes sociales. Sí, pero siempre ellos tratan de insinuar que el presidente tiene algo que ver solo porque hay un elemento del PPI involucrado en ese incidente. Esperan que situaciones como estas no se repitan para evitar más muertes. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.